Música Empezando los 70, antes de que el régimen militar pusiera trabas a la producción telenovelesca, se produjo Hermanos Coraje, de Janet Clare, un clásico brasileño. Por esos años, ya era difícil exportar telenovelas peruanas. Uno de los recursos para entrar con buen pie al mercado internacional, era hacer sociedad con otros países, como México y Argentina. Hermanos Coraje fue rodada en México, y fue la primera telenovela que mostraba muchas secuencias en exteriores. Buenas, buenas. ¿Cómo va la mina, eh? ¿Dando diamantes a montones? Ustedes sí que se enriquecen aquí, eh. Nada, apenas y cubrimos los gastos. Increíble. ¿Qué pasó, mamacita? Hola, hijo. ¿Cómo estás? Hola, Gerónimo. ¿Cómo estás? Bien. Siéntate, Gerónimo, que tengo un montón de cosas que contarte. Toma. Sí. Óyeme, pero yo pensé que tú estabas en cama, mi Lalo. En los años de la revolución, hubo una fuerte corriente intelectual en contra de las telenovelas. Perú y México producen juntos un éxito en sintonía. Hermanos Coraje. Fernando Larrañaga, un actor peruano, tiene un papel importante acá, como el menor de los tres hermanos. No, 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 no.